vamos y acompáñame a hacerme el primer despunte de mi cabello wow, vamos hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo estoy encantado, encantadísimo de poder estar otro video mas contigo porque en esta ocasión te vengo a hablar sobre mi quinto mes dejándome crecer el cabello vean esto muchachones, vean todo el cabello que tengo así que si quieres saber como llegue a esta locura y todo lo que estoy viviendo en este quinto mes quédate conmigo hasta el final de este video y no olvides muchachón que si te estas dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram y etiquétame a mi con mi nombre de usuario para yo poder ver las fotografías y poder compartirlas y ya les estoy preparando la segunda parte del video reaccionando al reto muchachón así que no olvides seguirme en este momento, utilizar el hashtag reto muchachón y muy importante muchachones, este sábado 10 de octubre a las 9 de la noche del centro de México voy a tener mi primer en vivo a través de Instagram donde ustedes me van a poder hacer todas las dudas y preguntas que tengan y vamos a poder hablar uno a uno porque los voy a estar invitando a el live así que tú sígueme en este momento y este sábado 10 de octubre a las 9 de la noche del centro de México no te pierdas mi primer en vivo por Instagram y antes de comenzar a contarles muchachones todo lo que viví este quinto mes quiero decirles también que estoy muy contento y muy emocionado porque este sábado 10 de octubre a las 9 de la mañana del centro de México es el lanzamiento de la nueva colección de Essentials donde van a poder adquirir muchas prendas para hacer sport, para hacer ejercicio que sin duda alguna se van a ver muy bien y ¿saben qué es lo que me emociona más de esta nueva colección? también es la nueva mochila que van a tener porque yo les tengo que confesar, no tengo mochila, no tengo ninguna mochila tengo una mochila vieja, rota hasta me da pena confesarles esto pero vean, tengo esta mochila que ya llevo con ella aproximadamente unos 7 años y ya está rota esta es la mochila donde llevo mi computadora, donde la transporto así que a partir de este sábado con el lanzamiento de la nueva colección de Essentials voy a poder adquirir la nueva mochila para poder tener una buena mochila además que trae un bote para poder tomar agua y poder llevarlo al gimnasio y poder hacer ejercicio así que me encanta esta nueva colección que también en nuestra nueva colección van a tener nuevos pantalones cargos playeras oversize que sin duda alguna se ven muy bien porque no es el oversize típico, grandote, que te hace ver mal no, no, ya vi el adelanto de esta colección y está increíble las oversize porque tienen el fit perfecto para cada cuerpo siendo oversize y nuevos chinos que sin duda alguna los chinos son mis favoritos de esta colección de Essentials el lanzamiento es este 10 de octubre a las 9 de la mañana del centro de México y lo mejor de todo es que tendrán envío gratis dentro de Estados Unidos y envío gratuito afuera e internacionalmente a partir de 150 dólares de compra las mochilas van a poder adquirirlas en los tres paquetes que ellos van a tener que es streetwear, casual y fitness y lo mejor de todo que me emociona muchísimo para estas nuevas mochilas es que han puesto en tres mochilas de ellas 5 mil dólares americanos que cualquiera puede ganar si como esta colección es muy poquita es muy reducida cualquiera se puede ganar una de estas tres mochilas con 5 mil dólares americano así que no olvides adquirir tus prendas de Essentials este sábado 10 de octubre a las 9 de la mañana del centro de México les dejo el link acá abajo en la descripción junto con un código de descuento para que ustedes tengan más oportunidades de ganar una de estas tres mochilas con 5 mil dólares y además tengan el descuento exclusivo para muchachones así que ya saben que hacer vayan al link este sábado 10 de octubre a las 9 de la mañana no se pierdan el lanzamiento yo estoy utilizando ahorita una de estas que son de Essentials y la verdad se siente súper suave vean como es blanca yo sé que el fondo no permite mucho pero la verdad se siente súper suave y además se ve como una segunda piel que ni se siente y es muy fresca no sientes nada de calor es adaptable a la temperatura de tu cuerpo así que se siente perfecta recuerda que las prendas de Essentials se venden muy rápido así que esté al pendiente este sábado para ser uno de los ganadores de estas tres mochilas con 5 mil dólares americanos y comprarte todas las prendas de Essentials utilizando mi código y mi link ahora sí muchachones después de esta charla entre tanto anuncio de que si este sábado tengo el en vivo que si este sábado también es el lanzamiento de Essentials tantos anuncios para rockerles como dicen en mi rancho ya vamos con lo que nos importa lo que todos quieren saber por lo que seguro te metiste a este video mi cabello porque también sé que muchos de ustedes muchachones están en este reto muchachón muchos de ustedes se raparon al mismo tiempo que yo otros se raparon antes otros se raparon después déjame acá abajo en los comentarios cuántos meses llevas tú desde que te rapaste o desde que te dejaste crecer el cabello para así poder retroalimentarnos todos y ahí ustedes muchachones vayan comentando que sí que han vivido que no han sentido yo sinceramente este quinto mes para mí ha sido una maravilla si el cuarto mes se los dije que fue sencillo que me encantó todo el crecimiento que vive mi cabello en el cuarto mes este quinto mes sin duda alguna me ha encantado y me ha fascinado muchísimo más porque ya no tengo mi cabello corto ya de hecho lo tengo demasiado largo a comparación de lo que la sociedad determina como cabello corto y la verdad hoy no quise peinarme porque ustedes dirán siempre sales peinado siempre sales con algo pues estos videos que les estoy documentando como va creciendo mi cabello trato de no peinarme para que ustedes exactamente vean todo el crecimiento de mi cabello y al mismo tiempo vean el volumen y el tipo de cabello que yo tengo porque muchos me dicen es que tengo mucho volumen es que tengo el cabello grueso es que tengo el cabello rebelde es que tengo remolinos es que tengo esto es que tengo el otro cualquiera puede tener el cabello largo solamente es cuestión de ir adaptándonos a nuestro tipo de cabello e ir adaptando los cortes a nuestro tipo de cabello como se pueden dar cuenta yo tengo soy de mucho cabello soy de mucho volumen y soy de cabello grueso mi cabello también es rebelde vean cuánto volumen se me hace y cuando lo peino pues se calma mi cabello actualmente prácticamente ya está casi cubriendo mi oreja como ustedes se pueden dar cuenta mi cabello ya está tan largo que puede cubrir mi oreja por completo si ustedes se están dando cuenta de acá enfrente no está tan largo todavía con trabajo hoy casi me llega aquí a la ceja al centro pero todavía no está tan largo de las orejas si ya está pues vean de las orejas ya me tapa casi toda ya está cubierta y de la parte de atrás que es algo que muchos muchos tienen interés que hacer con esta parte vean también la parte de atrás ya está demasiado 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 largo entonces este quinto mes ya entrando al sexto mes ya es momento de hacer mi primer despunte ya es momento de hacer mi primer corte y sinceramente ya me urge lo que viví mucho en este quinto mes fue el previo a la etapa incómoda como les dije después de que pasamos la etapa erizo los que nos rapamos la etapa incómoda nos hace los mandados pero si durante este quinto mes algo que viví fue que mi cabello creció más mi cabello está más largo y como por cinco meses no he hecho ningún despunte no he hecho ningún recorte no le he dado ninguna forma a mi cabello mi cabello ha estado creciendo para todas partes y yo he ido acomodando los peinados el estilo que yo le he estado dando pero sinceramente no he podido peinarlo como yo quisiera como yo deseara o no se me ha acomodado en la forma que quisiera por lo tanto si estoy viviendo un previo a la etapa incómoda en estos momentos no estoy viviendo la etapa incómoda sino un previo a esos momentos en los que tu cabello no se puede peinar no se puede adaptar no tiene estilo no está lo suficientemente largo ni lo suficientemente corto esto es prácticamente como les digo un previo a muchas personas a partir del sexto mes es cuando empiezan a vivir la etapa incómoda yo muchos me preguntaron en el video anterior tú ¿cuándo vas a vivir la etapa incómoda? ¿cuándo va a ser tu proceso de vivirlo? entonces si te rapaste tu cabello crece diferente a los de los demás porque los demás ya lo teníamos un poco más largo en ocasiones y tú al sexto mes ya no vas a estar en la etapa incómoda entonces ¿cuándo vas a estar en la etapa incómoda? fue la pregunta que me hicieron en el video pasado y sinceramente creo que voy a vivir la etapa incómoda a partir del sexto séptimo mes yo creo que a partir del séptimo mes empiezo a vivir la etapa incómoda si me rapé pero creo que solamente hay un desfase de tiempo con muchos de ustedes que no se raparon de aproximadamente uno o dos meses en cuestión de las etapas que están viviendo yo actualmente estoy en esta etapa y me he sentido un previo a la etapa incómoda pero sinceramente he ido buscando la forma a través de mis peinados de como lo estoy peinando y como lo estoy dando el estilo actualmente para poder llevarlo mucho mejor pero ya es momento de hacer el primer despunte entonces si mis muchachones ese video que ustedes han estado esperando muchísimo sobre el primer despunte ha llegado para ustedes porque estoy por hacerme el primer despunte ustedes van a ver el video y van a poder ver esa explicación todo 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 sobre el primer despunte van a ustedes ver transformarse este cabello esto que están viendo en algo que va a tener forma algo que va a tener un poco más de estilo y mis muchachones que se raparon junto conmigo que están viviendo el proceso del reto muchachón todos juntos y que estamos más o menos en esta misma etapa en este mismo largo del cabello creo que también es momento para ustedes que vayan a hacerse este primer despunte si ya están en el quinto mes si ya ustedes sienten que su cabello empieza a perder la forma que tenía o mejor dicho que ya no tiene forma que ya solamente es mucho cabello como lo pueden ver que ustedes ven que ya su cabello no se peina que ya está muy largo que necesita un cierto corte cierto estilo empezar a darle es el momento es el momento indicado para ustedes también ir a hacerse ese primer despunte ese primer recorte y este primer despunte es el más importante de todos los cortes de cabello que se van a hacer así que es muy importante que vayan con una persona que sepa exactamente que es lo que quieren que sepan explicarles perfectamente que es lo que quieren para que esta persona pueda hacerlo y puedan transmitirle a ustedes este mensaje este primer despunte muchachones es el más importante de todos así que si estoy en el previo a la etapa incómoda y si llegó el momento de hacer mi primer despunte pero estoy muy contento y créanme que estoy muy muy emocionado a todos mis amigos y a toda la gente que está junto conmigo les he estado diciendo que no saben lo emocionado que estoy de este primer despunte que me voy a hacer porque tengo casi un año sin cortarme el cabello desde que me lo corté que lo tenía largo me lo corté me lo corté corto y después de ahí no volví a pararme en la barbería porque fue cuando yo me corté el cabello después me derrape el cabello y si me hice en un corte una vez el corte del estilo Maruma pero pues fue que mi cabello estaba rapado no fue que me cortaran cabello en sí sino que estaba rapado y solamente le dieron un estilo una forma pero estoy muy emocionado por este primer despunte así que esperen este video porque estoy ahorita voy a hacerme el primer despunte así que muchas gracias muchachones por ver este video hasta el final espero que les haya servido también para que se vayan inspirando ustedes ya sea que se están dejando crecer el cabello o no se inspiren en tener ese cabello y no se lo corten si les están dudando algunos por ahí déjenlo crecer es hermosísimo el cabello largo y no importa qué tipo de cabello tengas lacio, chino, ondulado rizado crespo, quebrado, grueso, rebelde no importa aquí te voy a ayudar a ti para que tengas el mejor cabello largo posible uniéndote al reto muchachón ya sabes muchachón que me puedes seguir y tengo mi primer en vivo este sábado 10 de octubre a las 9 de la noche del centro de México y también no olvides este sábado 10 de octubre a las 9 de la mañana del centro de México el lanzamiento de la nueva colección de Essentials no olvides utilizar mi link en la descripción junto con mi código para que todos los muchachones tengamos estilo y todos los muchachones estemos estrenando mochila nueva y ser uno de los próximos ganadores de los 3 ganadores que están teniendo en este 5 mil dólares americanos en la compra de alguno de los bundles de los que tienen Essentials Party así que ya sabes link en la descripción código de descuento para Essentials y todos a tener cabello largo y vestir muy bien y con muchísimo muchísimo estilo no olvides suscribirte a este canal dale like a este video si te gustó si te gustan los updates que te estoy dando sobre los videos del cabello largo y no olvides que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck ok ahora si vamos y acompáñame a hacerme el primer despunte de mi cabello wow vamos